Música Que transarras, acá Plátano Oído Y bueno, les voy a enseñar un pequeño tutorial que he descubierto Y bien, como no tengo un grabador de pantalla para mi celular Pues se lo voy a enseñar así con la cámara, espero que no se vea el video Pero, bueno, he descubierto algo interesante Como muchos saben, hace poco salió Minecraft Pocket Edition 11.1 Debido a que había muchos errores en cuanto a los skins Muy bien, esta versión, la 11.1 La 0.11.1 Ha traído nuevas sorpresas Entre ellas, servidores y skins Vean, estamos en un servidor Es unos juegos del hambre Por el momento hay, bueno, ese que está saltando ahí No sé si se vea muy bien, es Gato Dani Soy un perro Y es un perro Por el momento solamente hay lo que sería Sky Wars Survival y juegos del hambre Y el parkour está muy difícil Y el parkour, es Pocket Edition Y estamos esperando a que la partida inicie Bien, primero vamos a ver un poco de la partidita Se está apagando mi celular Muy bien, primero les vamos a enseñar un demo De cómo sería esta partidita Y después ya les enseño a cómo instalar el servidor Y todo el pedo Y acaba de aparecer Sigue sin aparecer Vean, 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 vean Vamos al avión Lo siento es que estoy un poco en el caso Me están matando Me mataron Me mataron Me mataron Puta madre Y ese plato no es, no ha sido muerto Muy bien, una vez que ya les enseñé Vean cómo, pues, jugamos un poco Lo siento es que me mataron Todo por grabar Pero bueno Veamos un poco la tablet No, no, no Y vean, ahí No sé si se vea muy bien Pero dice Sky Wars Y hay una Cookie 16 Algo así No puedo caminar bien Con una mano grabando Y la otra no Vamos a grabar un poco de la partida Que sería de Gato Dani No sé cómo subir al avión Investiga Ya vamos Una casa No te salgas Muy bien En lo que Gato Dani consigue unas cosillas Les voy a explicar un poco de lo que es Lo que pasa es que yo he entendido Que Mohan ya se cansó de que nada más haya servidores entre ellos Así que creó un servidor universal Donde todos podemos entrar Y pues jugar como si estuviéramos en la computadora Yo lo veo así como de Los pinches niños que no tienen computadora Algo así Algo así Pero bueno No puedo juzgar a la gente Pero bueno Es muy bueno Atener esto Juegos del hambre Y Sky Wars El servidor tiene mucha capacidad Así que amigos pueden entrar El servidor se reinicia Creo que cada semana Más o menos Lo que pasa es que apenas hoy Hace ratito Son las 4.40 Y como más o menos Como a las 4.20 Estaba buscando mamalitas Para ver que subiera el viernes De videoblog Y en ese entonces Encontré servidor de Pocket Edition Y dije Oh tengo que probarlo Dije Oh si funciona Se las tengo que mostrar A los Banano Fans ¿No? Bueno Sin nada más que decirles Vamos a enseñarles Como Como se puede jugar Esta hermosura Y esperemos que Al gato Dani no muera Lo que yo les explico Bueno Ahora si Ahí está mi reflejo El reflejo de la cámara Y vamos a pasar Lo que es la explicación Hace mucho que ya nació Un tutorial Y pues Ahora estoy orgulloso De hacer otro Para empezar pues Su celular o tableta ¿No? Después lo prende Se van a Pocket Edition Que es Minecraft Vean Son todos mis juegos Están bonitos ¿Verdad? Y va a abrir Yo tengo el original Que es el 0.11.1 Y le ponemos Jugar Después aquí Le vamos a poner A nuevo O sea Están así Yo no tengo niveles Porque yo juego En el nivel de gato Dani O sea Nos conectamos Pero le van a poner A nuevo Después una vez Vamos a estar así No le muevan nada Nada Absolutamente Nada de aquí Y se van Aquí le dice avanzado Al lado hay una crucecita Esta crucecita Que está aquí Si la verán muy bien Yo si la veo Perfectamente Le dan Enverga Y aquí va a aparecer Añade un servidor Por su IP O dirección Lo primero que van a hacer Es irse a nombre Ok En nombre Vamos a ponerle El nombre que a ustedes Más les mole O les guste Vamos a ponerle Banano En mi casa Vamos a ponerle Nombre del servidor Banano Y en su IP O dirección Pongan atención Su IP O dirección Es esta Se las dejo En la descripción Por cualquier duda CG Punto L LBSG O sea Así va a quedar Les digo Si todos modos No me pusieron Atención En como se escribe Yo se las dejaré En la descripción Por cualquier dudilla Y no tengan Que pausar el video Muy bien Una vez ya esto hecho Le ponen en hecho Y este que dice Puerto El puerto Por favor No se lo vayan a mover Ok Y le ponen Añadir Servidor Y ya les va a aparecer Este que es Leafable CG Banano Y la dirección Ven Ahí dice Cuanta cantidad tiene Cuanto están conectados Y la versión Desde que versión está Les voy a explicar Algo rápidamente Ustedes se van aquí Y aquí Onde dice mi nombre Por defecto Van a tener El de Steve ¿No? O sea Todos saben que es Es algo así Este Por defecto Van a tener Este no Por defecto Van a tener este Ustedes van a crearse Un nombre Que ustedes Pues sea original ¿No? No van a ponerle Julito O algo así ¿No? Van a ponerle Van a ponerle Algo original Como el mío Que es Plátano Edu Es como el nombre De su skin O algo así Cuando están jugando En otras versiones Plátano Edu Lo siento Se cortó la cámara Por eso dejé de hablar Bueno ahora sí Le ponen su nombre Original En el mío Plátano Edu Configuran como Ustedes más les guste Ya saben Y aquí Por favor Hagan lo que yo hice Pongan su skin propio Este skin Yo lo diseñé Tiene un chile habanero Aunque para mí Es un plátano ¿No? Y ya ven que ahora Le pueden poner aspecto Y toda esa mamada Lo que van a hacer Ustedes Es en la computadora Irse a la página De Skin Minecraft Y descargárselo O sea Literalmente Lo descargan en la computadora Lo pasan al celular Y ya Si quieren un tutorial De cómo hacerlo Yo se los hago Nada más de llamamelo Y yo se los haré Una vez lista Su configuración Como ustedes más les volle O les guste Ahora sí Nos vamos a lo que sería La app Que ya les dije Y le ponemos entrar En dado caso De que su nombre Ya esté registrado Les va a aparecer Así Esta cuenta Está registrada Escriba la Contraseña O cambie La contraseña Bueno En mi caso Yo ya lo tengo Registrado Lo único que van a hacer Es hacer esto Diagonal Register Y la contraseña Ok Y después Obviamente Bueno Para esto Tiene que ser Una contraseña De cuatro letras Nada más Porque si le ponen Más No les va a aceptar La contraseña Una vez Les va a aparecer Como un cartelito Verde Y pues Van a tener Que Meter un Gmail Que sea Falso O falso Que diga Un Gmail Que sea Verdadero Ya sea Gmail O Hotmail El que a ustedes Más les guste Una vez Metido Todo Y que ya les diga Se salen Del servidor Y vuelven Entrar Hasta que les Aparezca Que esta cuenta Está registrada O escribe Si aparece Esto Es que ustedes Se 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 Inscribieron Bien Verdad De dos modos Dejare los pasos En la descripción Para que ustedes Me entiendan Mejor Una vez Que ya les Aparezca Esto Después De haber Hecho Su Su Registro Le van A poner Login Y la contraseña Dejen Quito El celular Ahora si Para comprobar Que ustedes Están Registrados Realmente Van a poner Un nombre El que a ustedes Les guste Y van a ponerle Enviar Y les va a aparecer Platano Edu Lolo Kill O sea Su nombre Y más Lo que ustedes Ya le pusieron Ahora si Nos vamos Atrás Vamos Atrás Y vamos A entrar Otra vez Al survival Game Y hay varios Chavales Ahí O varias Personas Como le quieran Decir Y aquí Está Lo que Sería Pues Los servidores De Los juegos Del hambre Dani Me voy A ir Al 2 Si De los juegos Del hambre Y ya Se los va a enviar Si Suele Tardar Mucho Porque O poquito Debido Que es Un servidor Global O sea Me entienden Bueno Ya estamos Aquí En la partidita Y faltan 30 segundos Para comenzar Y ahí Aparecerá Que varios Pues varios Están Entrando ¿No? Aquí el chiste Es que se pueden Poner el nombre Que ustedes quieran Mientras no Este registrado Y el El skin Que ustedes quieran Muy bien Si ustedes No me entendieron De todos modos Yo les dejaría A B Ahí dice Comenzar 1, 2, 3 Vamos a comenzar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Espero que se vea Ah Vamos a equiparle Shit Oh si 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 Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Vamos a equiparnos Ahí está Y vamos a Ah Se me la dio Tengo un lag Solamente Veo a vagabundo Bueno Esto obviamente Ustedes no les va a pasar Por lo demás Miren en mi teléfono Porque Está Está medio Coleriendo el teléfono Bueno Eso es todo Le corté Porque me laggeo Y pues mejor lo corto ¿No? Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De como jugar Minecraft En la Pocket Edition De hecho Lo hice rápido Sin pensar Pero bueno Una vez ya hecho Pues ya Qué chingada Y yo seguiré jugando Con Gato Dani En lo que Pues un video De Gato Dani Se termina de usar En la computadora Y recuerden Que hoy es jueves Y mañana es viernes De video blog Y de seguro Esto lo estarán viendo Como por el lunes Y ya nada más Sin nada más Que decir Me despido Se la alaban Goodbye